La deshidratación en un paciente que está atravesando por un proceso oncológico activo es muy común. Generalmente esto se debe a que las vellosidades intestinales de la persona que está en ese proceso, ya sea radioterapéutico o quimioterapéutico, hace que el cuerpo se le dificulte ingresar potasio, sodio y en general electrolitos a nuestra sangre. Y esto lo complica más que todo la alimentación que lleva ese paciente, puesto que este paciente generalmente combina moléculas y al combinar moléculas se exacerba o complica más la deshidratación. En el afán de buscar una alternativa para tratar o curar el cáncer, la persona tiende a hacer muchas combinaciones, jugos verdes, mezclas de frutas, que generalmente terminan impactando aún más el proceso de deshidratación. Nuestra recomendación a la alimentación molecular es tratar de manejar una dieta aislada en moléculas sin combinaciones y tener algo que hidrate más allá del agua convencional. En este caso, los citratos de potasio, de magnesio, bicarbonatos de potasio, de sodio, son los mejores para manejar la deshidratación en este tipo de pacientes. Amplía esta información científica ingresando al portal alimentacionmolecular.org.